Muy buenas tardes, mi nombre es Dan Gasset con una ZI con doble T y les quiero compartir el significado de una palabra muy importante para mí del lenguaje rapanui que es koromaki. Koromaki es el extrañar lo tuyo, extrañar tu cultura y la pregunta es qué haría que uno extrañe su cultura, su literatura, puede ser sus artesanías, su historia, su arquitectura, pero creo que es su idiosincrasia y la respuesta la obtuve gracias a ti, Mr. George, porque representas lo peor de la idiosincrasia chilena. No hay nada más chileno que al mínimo conocimiento de una lengua extranjera creerse más inteligente que el resto. No hay nada más chileno que mentir en su currículum diciendo que es un luchador televisivo cuando todos sabemos que nunca luchaste en televisión. Pero no todo es malo, también quiero reconocer tu aporte cultural. Estuviste en la vuelta de los programas de entrevista a la televisión abierta, en los últimos capítulos de Orden Lucha Libre, pero son detalles. Si hay algo también que marca nuestra cultura son los refranes. Por la boca muere el pez, tú dijiste que las promos son tu área de expertise, pero en verdad no recuerdo una promo buena tuya. Siento que todas han sido vacías. De hecho, pienso que si Sun Tzu escribía el Ararte de la Guerra en pleno 2024 y le gustara la lucha libre, tendría un capítulo específico para decir que no importa la forma de la promo, sino que la intencionalidad de la promo. Y esa es nuestra diferencia. Mientras tú haces promos vacías para cinco personas, yo busco hacer daño con mis promos. Busco humillar, busco entrar con una ventaja al ring. Así que estaba pensando qué podía hacer para que no me pudiera responder esto y ganar antes de que te presentes. Y es súper sencillo. La verdad es que todo esto que parece una promo en tu contra no es más que una promoción para mi primer documental, el que está siendo publicado en este momento. Porque con eso estoy haciendo un aporte cultural a tu región mucho más grande del que vas a hacer en toda tu vida. Así que recupérate de esto. Te espero. Adelante estudio. Bueno, señores, acá en la comodidad de mi hogar, Mr. George, el luchador más inteligente de Chile. Y este es un video para Promo Masters contestando a mi rival, Dan Gasset. Un tipo bastante ágil con el tema de las promos, sin embargo muy predecible. Porque sacó el tema de la tele. Era algo que sabía que iba a ocurrir. Que lo tenía ahí adentro, que lo tenía mortificándolo, que tenía que vomitarlo. Que hay rabia. Y lo comprendo. Comprendo realmente. El punto de todo esto es que en 1959 recordemos que la Universidad Católica de Chile, actualmente Canal 13, hizo la primera emisión de televisión a nivel nacional. Esto hasta el día de hoy repercute de tal forma que podamos encontrar noticias, entretención, farándula y un montón de cosas, incluida la lucha libre. Un proyecto donde evidentemente el luchador más inteligente tenía que aparecer y que tú, Dan Gasset, fuiste un mero espectador. No voy a menospreciar que tú eres un periodista, que estás tras bambalinas. Pero yo soy una estrella que está frente a la cámara, que está con los reflectores que la gente me viene a ver. Y me hubiera encantado haberte tenido afuera del canal, para haberte rechazado alguno de tus intentos de entrevista. Así que siga haciendo cuña, siga haciendo documentales que nadie va a ver. Y yo acá voy a seguir estudiando un poquito. Antes de despedirme, cuando me hablaron de Dan Gasset, los amigos de Promomasters, no pude evitar acordarme de una obra de Shakespeare. Mucho ruido, pocas nueces. Be smart. 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 Be smart.